¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria. Pues, mira, comentarte que sí pudimos platicar con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Queríamos conocer, primero, por qué se le estaban otorgando recursos a la ciudad de los niños de Salamanca en medio de todas estas acusaciones que vienen desde el 2009, o sea, no es reciente, ¿no? Y un proceso penal de 2016, un proceso penal en 2016, que es sobre el cual se solicita el amparo. Exactamente, Armando. Y bueno, ahí nos comentaba el titular de la Secretaría, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, que primero me gustaría, de todas maneras, comentarlo. Llegamos al evento y evitó en todo momento acercarse a nosotros, porque ya su personal... ¿Te evitó? ¿Sí? ¿Te evitó en todo momento? Sí, me evitó en todo momento, porque ya el personal de comunicación sabía que íbamos buscando esta información y la indicación fue que el secretario no iba a dar entrevista porque tenía una gente muy ocupada que iba a Salamanca y que entonces no podía atendernos. Entonces, yo le dije al titular de comunicación, el de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, pues que yo esperaba que me lo dijera el propio secretario, que yo iba a buscar la entrevista. O sea, termina su discurso y lo sacan por una puerta trasera del salón del hotel donde se realizó... Se está volviendo una muy mala costumbre que los funcionarios se vayan por las puertas traseras para evitar a la prensa, Carmen. Sí, Armando, pero además yo era el único medio de comunicación al inicio, después llegó otro medio que fue convocado por el propio titular del área de comunicación. ¿Cuándo te vieron ahí? Para que estuvieran ahí, exactamente. O sea, para que ya no estuvieran nada más una franja intentando hablar contigo, sino de Rodríguez Vallejo. Y bueno, finalmente lo perseguimos y ya casi llegando al estacionamiento, se detuvo y nos dijo que solamente eran unos minutos porque tenía agenda. Y le empezábamos a preguntar sobre esta... A ver, ¿y te interrogaron antes sus hombres de prensa? Porque ya tiene varios. ¿Qué le querías preguntar y que todo esto? Sí, pues llegué y me preguntaron primero que... Porque yo llegué pidiendo una entrevista con el secretario previo a que iniciara el evento, porque la verdad es que tenía una agenda un poco complicada y yo también le dije, pues a ver si no puedo. Bueno, y el evento tenía que ver con el tema de la defensa de los derechos de los niños, Carmen. Exactamente, era un foro con este tema, precisamente de la defensa de los derechos de los niños. Estaba organizado por una asociación civil de Irapuato, en este momento no recuerdo el nombre, pero era para la protección y el derecho a los niños a vivir en familia. Así era el tema del foro. Entonces, ahí estuvo presente, nos preguntaron que cuál era el tema, entonces ya le dije, de verdad, ¿quieres saber el tema? Bueno, ya lo supongo, dije, bueno, supones bien, pero dime el enfoque, ¿qué enfoque es el que...? Bueno, ¿y ahora hay que decirle todo eso a los funcionarios? Pues... ¡Qué barbaridad! Imagínate cómo va a ser si es que llega a ser gobernador. No, 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 a mí me dejó sorprendida la actitud que tomó el secretario de Desarrollo Social y Humano, porque sí es un tema delicado, pero es un tema que si tienes conocimiento, bueno, sabrás, da respuesta. Es un tema que tiene cuatro días en prensa. Así es, así es. Y bueno, ya finalmente le dije, bueno, sobre los montos que entregó la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Ya en la entrevista con Diego Zenoe Rodríguez Vallejo, le preguntábamos sobre estos montos, o sea, una franca pública, que del gobierno estatal salieron poco más de cuatro millones de pesos. Él dice que no... De los treinta recién. ...que de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano no salió esa cantidad que se manejó. Y yo le dije, bueno, me puede precisar exactamente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano cuánto salió. Entonces dijo que no tenía el monto, que era público. Yo estuve buscando en la página y solamente están los registros del año 2013 y 2014. En el 2013 recibió 700 mil pesos, la ciudad de los niños. En el 2014 no recibió, pero solamente está en la página. Bueno, lo que publicamos nosotros proviene de una pregunta por acceso a la información que realizó Kenia Velázquez, a la propia Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Así es, Armando. Y bueno, en la página solamente vieran estos dos. Finalmente, hace un momento nos enviaron una ficha ya informativa con los datos desde el año 2005. Y no he sacado todavía el monto, pero, por ejemplo, comentarte que en el 2016 fueron casi 800 mil pesos lo que se les entregó. Primero se les entregó 493 mil 675 y después, en una segunda convocatoria, se les otorgaron otros 363 mil 700 pesos. Si ya tenemos los montos desde el año 2005, ¿cuántos se han designado? Voy a sacar apenas 100. ¿Eso que dijiste es de qué año? Perdón. 2016, así es. De acuerdo a la cifra que nos entregaron nosotros, más o menos casi se suman 989 mil pesos, que es la suma de estas dos entregas, más o menos, ¿no? Sí, esa es la cifra. Casi un millón de pesos. Entonces, bueno, le preguntábamos, nos decía que no tenía el dato de cuánto era exactamente, pero que nos lo hacía llegar, efectivamente ya nos hacían llegar toda la información. Pero también le preguntábamos, ¿cómo es que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano entrega recursos a una asociación que no está debidamente constituida? Al menos eso es lo que dice la sentencia de la juez federal, que advierte también los abusos de tipo físico, emocional, bueno, físico, emocional y sexual a los menores de edad que están ahí en la ciudad de los niños. Entonces, preguntábamos, ¿cómo se advierte por parte de una juez federal que no está constituida, en regla, esta asociación, cómo es que están recibiendo los recursos? La respuesta de Diego Simoes fue que mientras estén en el padrón estatal, ellos pueden tener acceso a los recursos. Y bueno, comentarse que en esta investigación que hizo el... Kenia Velázquez menciona, ¿no?, que la asociación civil no cuenta con un certificado de registro y funcionamiento expedido por el Consejo Estatal de Asistencia Social, tampoco tiene certificación de registro y funcionamiento de protección civil, tampoco tiene dictamen... Bueno, y más que investigación de Kenia, es lo que contiene la sentencia. Eso es parte de las conclusiones de la juez Carla Macías. Así es, tampoco está en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social, pero todo esto no le ha interesado al gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para estar entregando los apoyos económicos a la ciudad de los niños. Entonces, bueno, en esta parte, eso contestaba Diego Simoes Rodríguez Vallejo, que mientras estén en el registro estatal, se llama registro estatal de organizaciones del Estado de Guanajuato, que con eso es suficiente. Comentarte que yo me puse a revisar hace un rato las reglas de operación y, bueno, para conocer cómo es que funciona. Me llamó mucho la atención que viene un apartado donde hay una Contraloría Social, que también debería de estar trabajando en este tema. Luego yo le comentaba que si se le da seguimiento cuando se otorgan recursos, se da seguimiento a estas instituciones a las que se está apoyando con los recursos económicos. Y él comentaba que sí, se les da seguimiento, pero para el cumplimiento de que inviertan el dinero en los proyectos que se presentaron, porque ellos solamente otorgan recursos para capacitación, para infraestructura y no para gasto corriente. Entonces, que eso es lo que ellos vigilan. Correcto. Y también el artículo 2 señala que se puede considerar una organización, toda organización de la sociedad civil sin fines de lucro, constituida legalmente. Así señala las reglas de operación. Y también el artículo 7 de las reglas de operación dice que la población potencial son las organizaciones que estén instituidas en el registro estatal de organizaciones del Estado de Guanajuato. Hay también un apartado donde están los criterios de selección. ¿Y por qué te comento esto? Porque le preguntábamos al Secretario de Desarrollo Social y Humano si en medio de toda esta polémica y todos estos señalamientos de las denuncias por las irregularidades con las que se maneja la ciudad de los niños, se van a seguir otorgando recursos por parte del gobierno estatal. Y él decía que primero evadió la respuesta, evadió responder. Ante la insistencia dijo que eso a él no le competía porque había un comité que era el que seleccionaba a las organizaciones que iban a ser beneficiadas. Entonces le preguntábamos, ¿quién preside el comité? Y primero dijo, no sé. Ah, perdón, dijo varias personas. Y esto lo tienes grabado, ¿verdad? Sí, esto lo tengo grabado. ¿No quieres que lo escuchemos también para tenerlo de viva voz? Sí, sí, me parece perfecto. ¿Y comentamos ahorita que lo escuchamos? Sí. Vamos a oír la entrevista que hace un rato, en la mañana, que ahora me pisa, no le hizo a Diego Sino Rodríguez Vallejo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y del Núcleo Social de Gobierno del Estado, donde se incluye al DIF. Mira, nosotros tenemos un fondo para apoyo a organizaciones de OCCs y tenemos un comité que es quienes avalan. Nosotros apoyamos solo tres cosas, proyectos de infraestructura, de equipamiento y de capacitación. Yo con todo gusto les haré llegar la información de los apoyos que han recibido estas y otras asociaciones, porque además es público, ¿no? Es una información que está pública y que estaremos, por supuesto, entregando con todo punto y punto. Y, a ver, bueno, si me puede, hoy mismo me podrían entregar esa información detallada por año, ¿cuánto se ha entregado? Sí, claro, yo pediría que les hagan llegar la información. Y también preguntarle, después de que se entregan estos apoyos, ¿la Secretaría de Desarrollo Social da algún tipo de seguimiento para ver en qué se implementa? Sí, claro, nosotros, repito, nosotros apoyamos solo tres cosas, infraestructura, equipamiento y capacitación, no damos para gasto corriente. Estas son las reales de operación que nos han marcado los lineamientos. Nosotros nos presentan, según sea el caso, si es un tema de infraestructura, es remodelación o construcción de un nuevo edificio, de parte de un albergue o demás, porque apoyamos, tenemos más de 800 en el padrón, a fundaciones, asociaciones. Le damos un seguimiento puntual, tenemos un personal que es especializado, ingenieros y demás, que junto con obras públicas nos van a determinar los costos, el recurso, la comprobación, y estamos muy al pendiente de que si no lo hagan saber, ¿no? Si es una obra, que es una ampliación, no sé, impermeabilizante o se está haciendo un nuevo espacio, que sean en costo, en precio y sobre todo la comprobación de los mismos. Oiga, ¿y por qué se le entregan recursos a esta asociación que, de acuerdo con la sentencia dictada por una juez, por la juez novena de distrito de Irapuato, no cuenta con los documentos o con las, no está inscrito como una asociación como tal, o sea, existen ahí deficiencias, y entonces, ¿por qué se le están entregando recursos? Mira, nosotros apoyamos a ONG, a fundaciones, nosotros pedimos ciertos requisitos, que estén dadas de alta en el padrón estatal, que nos presenten un proyecto, que den servicio a un tema social, y esto es revisado, repito, por este comité, y lo que nosotros pedimos es precisamente que cumpla con estas reglas de operación que nos marcan nuestros lineamientos aprobados por transparencia. Y en este caso, comentarte que los apoyos que se entregan en estos tres rubros, que son equipamiento, solamente infraestructura y capacitación, tienen que cumplir con esos requisitos. No van a estar dados de alta en el padrón de asociaciones civiles del Estado, y bueno, nosotros vigilamos que todos los que ingresen sus papeles estén dados de alta. ¿No tienen algún tipo de, entonces no tienen que tener este registro ante la asociación de, es que no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero... No sé de acuerdo, es que nosotros estamos en un registro estatal. No podemos estar en un registro estatal. Nosotros lo que nos piden los lineamientos es que estén en el registro estatal. Perdón, joven, me tengo que pedir una disculpa. Bueno, nada más, secretario, en medio de toda esta polémica que se está generando, de ya que hay una sentencia de un juez donde se señala abusos de tipo sexual, físicos y emocionales, ¿seguiría la Secretaría de Desarrollo Social? Yo creo que lo más importante decir es que el gobierno del Estado está actuando, que lo más importante es que es el resguardo de los menores, el gobierno del Estado está actuando en este sentido para garantizar esta resolución de estos menores, y bueno, dejar que las autoridades judiciales sigan el proceso en los otros casos es importante, ¿no? Pero este tipo de foros nos ayudan precisamente a fortalecer las políticas públicas y que los que estamos en una función de gobierno podamos tener esta información y estos foros son muy, muy buenos para que puedan debatirse estos temas. Pero ustedes se quedan dando recursos. Perdón, disculpe, ya me tengo que ir. Perdón, es que de verdad tengo un evento. A ver, nosotros es un comité y depende del proyecto que lo presenta cada quien. ¿Quién lo preside? Están varias personas ahí que lo presiden, pero bueno, les mando la información. ¿Varios lo presiden? No, varios están integrándolo. ¿Pero quién lo preside? Perdón, ya me tengo que ir, de verdad tengo un evento. ¿Pero quién lo preside? Pues sí, llevaba prisa el secretario. Bueno, dice que están actuando. Están actuando, se tardaron tres meses en actuar. Ese es uno de los temas. Bueno, Carmen, muy bien. Ya el foro, pues no, no te quedas. Ya platicamos también con Nadia Sierra, la asesora del área de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia. Otros, ya lo de la Cámara de Diputados lo tratamos otro día, ¿no? Ya hablamos de lo que pasa con el Partido Verde. ¿Algún otro tema que tengas tú? Sí, no, 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 bueno, nada más en la mañana se tiene el informe de su mapa, pero ya, se presenta el informe y eso es como el tema más, los temas más relevantes del día. Bueno, está lloviendo en Guanajuato, yo creo que no hay mucho problema con el agua, al contrario, con el exceso de agua, ¿no? Así es, sí, de hecho, con la inundación del día de ayer en la subterránea. Así es que subió y bajó rápido, pero sí, es una molestia. Carmen, gracias, seguimos atentos a todos los demás temas, mañana por aquí te buscamos, seguramente habrá muchas cosas de qué hablar. Así es, Armando, muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes.